15 años vamos a estar cumpliendo con el dúo Martín Díaz y Freddy Angulo, o Freddy Angulo y Martín Díaz. Cumplimos 15 años y bueno, hacemos en la cervecería El Español una milonga donde vamos a estar tocando nosotros, va a haber una exhibición de Hugo Altamiranda y Marcela de María. Y después va a estar el debut del quinteto Tangoda, que es un quinteto que hemos formado con gente de Tres Lomas, Pehuajó y Trenquelauquian. Va a estar David Glave de Pehuajó en guitarra, Nahuel Bustos de Tres Lomas en violín, Miguel Pagani en contrabajo acá de Trenquelauquian, Martín Díaz y quien les habla. Así que vamos a estar ahí haciendo nuestro debut y apuntando a hacer una agrupación para las milongas. Y esto va a ser este sábado. También además del festejo va a ser una milonga con música en vivo y también obviamente con las habituales tandas de milongas que tienen acostumbrada la gente de Trenquelauquian y la zona Bailar. Y vamos a hacer una pequeña entrada en el arranque nomás del espectáculo para después dar paso a lo que es la exhibición, después las tandas de milongas para que la gente baile y centrado después lo que va a ser el debut del quinteto Tangoda. ¿Y el quinteto por dónde va? El quinteto va por el lado de tratar de que la gente baile. Porque va a haber, bueno, valses, milongas, va a haber algún candombe y va a haber tango para que la gente baile y disfrute, por sobre todas las cosas, lo que nosotros hacemos. Así que estamos trabajando fuerte, estamos ensayando, como ya para afinar la puntería y poder hacer lo mejor posible el sábado de la noche. ¡Gracias!